En Santa Elena, a solo 50 minutos de Medellín, encuentras un paraíso natural con aire puro, agua fresca y espacios vibrantes. Sí, te hablamos de piedras blancas. En este espacio, ubicado en la Reserva Natural del Parque Arbí, podrás vivir las mejores experiencias junto a tu familia y amigos. ¿Buscas aventuras y diversión? Las caminatas ecológicas te invitan a mover tu cuerpo mientras recorres bosques de encanto. También puedes subirte a un bote y remar por el embalse. O si estás buscando momentos de paz y relajación, nuestras zonas de camping y picnic son ideales para la contemplación, la calma y simplemente vivir en el presente. ¿Y qué tal si te dejas enamorar del mariposario? Flores, colores y mariposas increíbles te esperan. Eso sí, hagas lo que hagas, no te puedes perder el Museo Entomológico, un espacio dedicado a la investigación y a la conservación que cuenta con más de 9.000 ejemplares de insectos y arácnidos. Y sí, una jornada no es suficiente en este paraíso, por lo que contamos con cómodas habitaciones y zona camping para que tu aventura no se limite a un solo día. Te esperamos en el hotel y parque ecológico Piedras Blancas.